Taxe de MX, 5 años celebrando ideas geniales. Sí, yo soy Sergi Arbusá, fundador y creativo de Penike Productions. Bueno, me han invitado a participar de este festival y hemos venido a hacer unas instalaciones hinchables que se relacionan con la arquitectura, que esto es lo que venimos haciendo con Penike Productions los últimos 10 años. Bien, bien, aquí estamos en este espacio en el cual nosotros fabricamos el hinchable, lo que sería el artefacto, el globo. Entonces, después lo transportamos al sitio donde se va a instalar y lo hinchamos en el lugar. Bien, en realidad, nosotros lo que proponemos es principalmente una experiencia, ¿no? Entonces, no cargamos de contenido, de concepto, la instalación. Lo que queremos es que el propio público venga con su bagaje, con su experiencia, que experimente la propuesta, entonces ahí hay esas conclusiones. Entonces, es un objeto que se expande y se relaciona con la arquitectura. Entonces, nosotros lo presentamos como una pieza de arte, pero en lugar de tú acceder al espacio y envolver la pieza y observarla, ¿no?, ese objeto, pues ese objeto se expande y se relaciona con el espacio que contiene el propio objeto. Esta es la primera vez que participamos en el TAC CDMX y con ello en la Ciudad de México también. Esperemos que no sea la última. Y bueno, y esto siempre es como muy gratificante, ¿no?, en cuanto a una ciudad que promueve cosas nuevas, que se arriesga, que busca dar espacio a artistas jóvenes. Creo que es muy gratificante ver que estas cosas pasan. TAC CDMX, 5 años celebrando ideas geniales.